que lo limpia, la pelota se va hacia adelante, pérdida y atención porque puede haber chance de trai de contraataque para el Estat francés, y atención porque este vuela Budra Buvalu la tomó el 11, el 14 la pelota es para Bonneval y va a ser trai del Estat francés había quedado mal parado en la Argentina la inició Felipe Contepomi el cruce con Budra Buvalu y la definió toda Hugo Bonneval para el trai del Estat francés y los pumas que empiezan a sufrir a Felipe Contepomi una pelota perdida lo que tanto hablábamos, hay que mantener el control inicia el contratante Contepomi mirá ese pase de magia para adentro Budra Buvalu que se cruza velocísimo y bueno, queda el último 2 a 1 para que Bonneval se vaya abajo de los palos